Vivibilidad para amar, eso es ser santo, dice él, la sencillez, luego, una santidad expresada en la sencillez y en la capacidad de amar, no es necesario decir mucho, sino vivirlo, luego, testimonio que ha encontrado, se ha encontrado con Dios, no basta encontrar a Dios, sino dar testimonio de la experiencia del encuentro, del diálogo con Dios, experiencia de diálogo, a veces decimos, me encontré con Dios en tal ocasión, para San Romero dice, no basta encontrar a Dios, sino dar testimonio de esa experiencia, y dice él, que vean en nosotros huella de Dios, cuando se produce un santo, ese santo deja huellas, que no hay quien las arranque, lo que él hizo, o sea, San Romero se hace santo, deja una huella y no hay quien la arranque, el santo marca, ¿verdad? La santidad, la santidad es un proceso del bautismo, un solo bautismo que se va haciendo más luz, más gloria de Dios, más exclamación del Padre, el bautismo ha comenzado allí, digamos, la santidad. Agrega, en su cuaderno espiritual, capacidad de silencio, de penitencia, iniciar seriamente el proceso del bautismo, si uno viviera tan siquiera su bautismo, nuestra consagración bastaría para hacernos santos. Bien, y vamos a cerrar con esta otra parte de unas notas de su, de la oración y de Cristo. Bien, entonces, retomo unas notas sobre la oración, dice San Romero, no saber orar es pobreza cristiana, no saber orar es pobreza cristiana. Ya sabemos que la oración, pues no es solo repetir, ¿verdad? Es fatal cuando se considera la oración como una evasión, dice Romero. O sea, me meto allí para no estar en tal parte o evadir ciertas cosas. Nos quedamos sin poder hablar con quien tratan de buscar una experiencia de diálogo con ese alguien. A veces, no me, no dialogo con otros, voy a la oración, pero es un escape. Se nota el deseo de volver al silencio, dice San Romero. Una oración de amistad, esta es la cuestión. No solo de repetir, una oración de amigos, quiere decir de diálogo con Dios. Antes de ordenarse a un sacerdote, debería saber dar cuenta de cualquier dato de la revelación apropiado, hecho vivencial por la contemplación. Es decir, antes de que a uno lo ordenara, podría haber dado razón de lo que hemos estudiado, pero desde la contemplación, desde la oración. Eso sería otra cosa, ¿verdad? Nos cuesta a veces solo la parte académica, pero si esto estuviera reforzado por una espiritualidad, lo del santo cura de Ars. O sea, la espiritualidad hizo resplandecer la sabiduría de Dios. Antes de ordenarse, esto sería lo que él deseaba. O sea, puede dar razón, pero a partir de una contemplación. Dios es mi Padre, sentido fiel de mi relación con Él. Dice Él en sus notas espirituales. ¿Qué se espera del futuro predicador? Sin contemplación, sin saber orar, es imposible predicar. Como es fácil hablar, ¿verdad? Solo haciendo oración, se puede descubrir lo que Dios quiere. Por eso el Alexio, ¿verdad? Como ayuda para eso. O sea, si alguien predica sin orar, podemos decir a veces cosas buenas, ¿verdad? Porque Dios es compasivo y al final toca y tira, ¿verdad? Pero sería mucho mejor si fuera a partir de la oración. La oración no es sentimiento, sino fe. Para esto tanto que se ha dicho, cuando una persona, cuando ora, se siente feliz, se siente, dice, qué bueno, y le gusta la oración. Pero el día que no se sienta bien, no va a orar. La oración me sienta bien o me sienta mal. Es fe. Y la fe dice que hay que orar siempre. Para eso hay que trabajar, dice San Romero. Dios ha hablado por su Hijo, el misterio de la encarnación, se nos presenta bajo el signo del verbo. Presencia de un Dios que va con nosotros en nuestra marcha para el Padre. Captar esta cercanía, presencia y palabra, esto es oración. La oración es captar a Dios, dice él en este sentido. No sólo hablar. Es obligación del carisma desde la ordenación, tomar los problemas de los hombres, analizarlos con la palabra de Dios y la oración. Es propio de nosotros tomar la realidad, los problemas y llevarlo a la oración. Todo esto dentro de una ascética del pastor que incluye regular el tiempo, oír a los demás, asimilar los discursos del Papa, meditar el Evangelio. O sea, este es del pastor que por una parte, ¿verdad? Tiene que regular su tiempo, ir a los demás, asimilar los discursos del Papa, meditar el Evangelio. Y hemos visto la conveniencia de que haya mucha oración en nuestras comunidades para que nuestra actividad no sea activismo estéril, sino que sea verdadera acción de la Iglesia. Miren qué interesante. A veces podemos hacer muchas cosas y puede ser un activismo estéril, y no una acción de la Iglesia. La acción de la Iglesia tendría que ser conectada a esta espiritualidad. Entonces, para San Romero, Cristo es clave. Nuestra vida se realiza en la medida de nuestro encuentro con Cristo. Pon el ejemplo de Simeón, Pablo, Pedro. Simeón no necesita más. Pablo sabe de quién se ha fiado. Pero, Cristo, no es un paréntesis, sino todo. Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Cristo lo es todo. Realiza. La vida es un encuentro con Cristo que camina hacia el Padre. Está entre nosotros. Es protagonista, responsable. En cualquier perspectiva, Cristo es nuestro. O sea, tenía un amor por Cristo increíble. Cristo no se deja captar, sino es en diálogo. No basta ser técnico del cristianismo, como se puede ser del budismo. Es necesario diálogo para poder crecer en la espiritualidad, el diálogo con Cristo, no solo el conocimiento. Cristo no es teoría, evidencia de un encuentro, vivencia de sentir a Cristo como centro. Cristo es amor nuevo de cada día. Cristo es su único Señor. Cristo es el único Señor y a Él solo tenemos que adorar. Proceso de cambio. Enamorarse de Cristo. Adquirir su fisionomía. Ser epifanía de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que uno tenga la forma de Dios. Y que sea manifestación de Dios. Este es un proceso, dirá San Romero. Solo enraizado en Cristo, se es verdaderamente comprometido. Comprometido. El que se compromete, no se echa para atrás. Lo da todo, sigue, aunque cueste. Pero solo enraizado en Cristo, se es verdaderamente comprometido. ¿Por qué no hay muchos comprometidos en la iglesia? Porque no estamos enraizados en Cristo. El que se enraiza en Cristo, se compromete con su proyecto. ¿Verdad? ¿Por qué tanto decir, verdad, para acá, para allá? No, no se puede, porque hay una superficialidad. No se puede bromear con Él. Cristo urge. Bien, hermanos. Entonces, esas notas quería compartir y decir de que San Romero, verdad, este, su vida espiritual es lo que está a la base. Y yo creo de que esto nos ha faltado como entrarle un poco más, quizás reflexionar un poco más la vida espiritual en grupos, algún contenido. Porque, lamentablemente, muchos agarraron los discursos que les convenía, de ataque y de, y con un corazón vacío. Entonces, pero la vida que sostuvo a San Romero, no se ha visto lo suficiente. Entonces, yo considero de que hace falta, estamos en deuda, conocer ese recorrido espiritual de San Romero para poder inspirarnos más todavía. Un gran ejemplo, un gran ejemplo, y Él lo vivió, verdad, y yo creo de que eso podría darnos luces a una vivencia cristiana, espiritual, espiritual, ¿verdad? No espiritualistas, ni espiritualistas, ni espirituales también, ¿verdad? O sea, espirituales, una encarnación, una conexión con el Evangelio, una conexión con Cristo, y desde allí, los valores del Evangelio. Bueno, pues, llego hasta aquí. Gracias. Gracias.